¡Venga, venga, venga! Porque la izquierda no se... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, no te han ido aquí! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aguantame! ¡Aguantame! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Tienes más fuerza y puedo. Bueno... ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, niño! ¡Hasta luego! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Sólo que no hay rallizados, no Sólo que no pueda ¡Pero a ti que no puedo! ¡Pero a ti, que no puedo! ¡Ya, aP! ¡Hasta aquí, aP! ¡Pero a ti, aP! ¡Hasta aquí! ¡No queda aquí! ¡No queda la barra! ¡No queda la barra! ¡No queda la barra! ¡Suscríbete al canal!